El Ayuntamiento de Puebla habló sobre la readecuación del presupuesto 2020 para desarrollar un proyecto de 500 millones de pesos aprobado por el Cabildo, con el cual el municipio de Puebla estará entrando en una dinámica de reactivación para lo que resta de este año. 270 de estos 500 millones de pesos se van a destinar a obra pública, 135 millones a promover el turismo y a desarrollar acciones que sean atractivas para el turismo en Puebla, 49 millones de pesos estarán destinados a los programas de bienestar social y 18 millones de pesos para apoyar a comercios y servicios. Se van a invertir 6 millones de pesos en incentivos fiscales, 5 para fomento industrial, 3 millones de pesos para vinculación laboral. Además se van a destinar 12 millones de pesos en el ámbito de la seguridad pública. Ayer yo le decía que era importantísimo que parte de estos 500 millones de pesos, la parte más importante, se destinara en obra pública y qué bueno que el ayuntamiento explica ya cómo se va a distribuir este dinero, qué bueno que 270 millones de pesos se van a obra pública y qué bueno que se van 135 a turismo. Esos son los dos rubros que más podrían generar que se acelere el despertar económico de Puebla. Bien, me gusta esta distribución de recursos que está planteando el ayuntamiento de Puebla para lo que resta de este año. Bueno, hay prácticas que en este gobierno ya no son toleradas. Los regidores que han tenido estas prácticas solicitaron pagos en dinero. No se les ofreció absolutamente nada. De hecho, no fue parte de ningún ofrecimiento, fue más bien una solicitud que para tener sus votos se les entregara cierta cantidad de dinero, aproximadamente 3 millones de pesos. Estos elementos están puestos sobre la mesa en términos de los procesos jurídicos. Este es un tema importantísimo del que habla la secretaria general del ayuntamiento y perdón por haberlo presentado de manera abrupta. El contexto es que la propia secretaria general del ayuntamiento de Puebla el día de ayer revela que hubo regidores que querían vender su voto, es decir, que estaban pidiendo hasta 3 millones de pesos para votar en favor de la distribución de estos 500 millones de pesos de la manera en la que le acabo de explicar. Y bueno, yo esperaría ahora que los exhiban, que nos digan quiénes son, que los muestren. Y en todo caso, que se inicie un procedimiento en contra de ellos. Se da ya un primer paso. Se reconoce que hubo regidores que querían vender su voto. Se tiene que dar el siguiente paso. Decirnos quiénes son y decirnos qué es lo que va a aplicar en este caso. Dice la secretaria general del ayuntamiento que este tipo de prácticas no serán toleradas.